¿Qué tal amigos de la Ruta MX? Mi nombre es Angelo Martínez y el día de hoy estamos en una ruta, pero ahora sí una ruta de ruta de ruta. Estamos en la 45, como si fueras para San Pancho, y el día de hoy nos invitaron a conocer las famosas de la 45. Aquí comienza la Ruta MX con Angelo Martínez. Baby, baby, me lo estoy, me seguí en vacilarlo, quiero y quiero, me pongo en cuatro, cinco, en dos de mañana. En el lado de mi toco, y me pongo bien loco, con las luces en el reflejo, hasta no sabes que yo te provoco. Señores, mi nombre es Angelo Martínez y estamos nada más y nada menos que en Gorditas, la 45, un lugar delicioso. Y me encuentro con mi amiga, María de los María. ¿Cuántos guisados aproximadamente manejas? 16 guisados. ¿16 guisados? ¿Te lo sabes todos? Sí. A ver, échaselos aquí en la cámara, aquí los vamos a estar poniendo de todos. Chicharrón prensado, chicharrón carnudo, viste a la mexicana, viste de chupotle, trocito verde, trocito rojo, huevo con jamón, huevo en salsa, mollejitas, rajas, frijoles y arroz. Oye, ¿y todo esto ustedes lo preparan? Sí. No manches, qué friega de hacer. ¿Cómo los encontramos en redes sociales? Gorditas, la 45. Gorditas, la 45. ¿Y dónde están ubicados? Sobre la 45, en el kilómetro 17. Ahí nomás, a un ladito, como referencia, a un ladito de la gasolinera, chico, ¿verdad? En la Ruta MX con Ángelo Martínez. Gorditas, la 45 trae para ti más de 16 guisados y lo que nos voló la cabeza son sus ricos guisados, como el arriero, algo delicioso que está súper bueno. Y en verdad vas a encontrar una variedad riquísima de guisados, las quesadillas, no se diga, las gorditas hechas con mucho amor. Gorditas de la 45, el día de hoy trae para ustedes 16 guisados, hay para que te des un quemón. Y pues una variedad extensa en bebidas, en agüitas de la rosa, ¿verdad? La chula. La chula, la chula, la chula. Su cafecito, su chocolate, abuelita, un trato excelente. Dijeron los de Chaleco Verde rápidos para atender, de verdad, y a un precio muy accesible, muy accesible. Ahí están, a ver, ya se van bien almorzados, ya se van bien almorzados. Hasta se me hace agua en la boca, de verdad, mira, vamos, el guacamolito, ve nomás, mía Antoni, de todo lo que nos vamos a echar el día de hoy. Algo rico, algo bello para el camello, vamos a probarlo. Son las gorditas de la 45, aquí en la ruta de Mex. Es arriero con, bueno, frijoles de la olla con carne de puerco en salsa.